Pese a que varias resoluciones de Arcotel confirman las irregularidades en la concesión de frecuencias de radio y televisión, el gobierno se resiste y mantiene la espera de un informe adicional sobre el tema. Una comisión recientemente conformada por el Ejecutivo dará luces sobre la necesidad de revertir las cuestionadas concesiones. Se ha conformado una comisión que evaluará el estudio enviado por Arcotel, conformado por la Supercom, la Cordicom, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de la Política y la SECOM, en este caso, analizaremos la información. Si se ha violentado cierto proceso, obviamente las frecuencias serán revertidas. Se trata de las concesiones cuya entrega fue cuestionada por la propia Contraloría General del Estado, que a través de un informe de auditoría demostró, por ejemplo, la emisión de resoluciones de Arcotel, beneficiando expresamente al zar de los medios el mexicano Ángel González, para operar los canales RTS y Televicentro a través de Canal 11. Otra de las concesiones en cuestión tiene que ver con el grupo de radios y televisión Canela, que según la Contraloría son parte de un entramado societario que beneficiaría al radiodifusor y asambleísta Jorge Yunda. En lo más reciente, el Contralor Pablo Sely insiste en vigilar que sus recomendaciones se cumplan. Hace pocos días envió este oficio al director de Arcotel, Edwin Almeida, informando sobre su trabajo de seguimiento al informe de frecuencias. Este otro oficio lo dirigió al ministro de Telecomunicaciones y en los mismos términos advierte que auditará el cumplimiento de las recomendaciones. El gobierno sostiene que hay la disposición de transparentar los procesos. Hay un proceso en marcha que la ha iniciado a través de un análisis y un dictamen de la Contraloría General del Estado, donde hay un proceso de reversión de frecuencias a dos grupos que se han establecido en la Contraloría. Si ha habido procesos internos en el Arcotel que han beneficiado o han perjudicado a ciertos medios de comunicación, obviamente tienen que ser sancionados a través de la ley. Será entonces tras el informe que se ha ofrecido en pocas horas. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.